Para ir con el maestro Ricardo Sevilla, porque sé que va a querer opinar de esto, fíjense que hay una conferencia, gráveme don David, hay una conferencia de prensa en estos momentos de la coalición o la alianza o esta cosa putrefacta que se llamaba Por México, que sostiene Claudio X. González. Veo en la conferencia, hay una fotografía por ahí, a Santiago Krill, a Jesús Zambrano, a Lito Moreno, a Marco Cortés, a Josefina Vázquez Mota, a Rubén Moreira. Me dicen que en estos momentos está hablando el muy chucho de Zambrano, Jesús Zambrano, el presidente nacional de lo que queda del PRD. Vamos a ver y escuchar, compañeros. Las y los integrantes de la dirección nacional de nuestro partido, de sus dirigentes principales, que hoy están aquí acompañándonos, a nuestros coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados, de la Cámara de diputados y de senadores, al diputado Luis Espinosa Cházaro y al senador Miguel Ángel Mancera, también, acá. Y desde luego hacer un reconocimiento a nuestra dirección estatal en el Estado de México, que ha jugado un papel determinante, fundamental, para avanzar en la construcción de los acuerdos. Y de manera muy especial, además, yo quiero hacer un reconocimiento y saludo con mucho afecto, por la madurez mostrada en todo este tiempo, a nuestro coordinador de los diputados locales en la legislatura del Estado de México, al diputado Omar Ortega. Amigas y amigos, Es muy importante que el día de hoy reanudemos las actividades de la coalición Va por México, refrendando para darle continuidad a los trabajos de la coalición en términos, en el trabajo legislativo y, desde luego ahora, en el terreno propiamente político electoral. La decisión de ir juntos en alianzas para las elecciones de los estados de Coahuila y México es trascendental porque expresan la voluntad de millones de ciudadanos, mujeres y hombres que esperaban esta noticia, que nos la exigían. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Millones? ¿A cuántos representa el PRD? ¿A cuántos preguntó el PRD si querían ir en alianza, en la alianza putrefacta de Claudio X González? ¿Será que todos los PRDistas de buena voluntad, los panistas de buena voluntad, Los priistas de buena voluntad respaldan los acuerdos de un malandro como Alito Moreno, de un tragabalas como Chucho Zambrano, de un narco, digo, de un narco, perdón, de Marco Cortés, millones, les exigían millones que fueran, por favor, no sean ridículos, además le voy a traducir, como diría Burren, perdón, Rubén Aguilar, aquel vocero de Vicente Fox, lo que quiso decir el presidente, bueno, lo que quiso decir Jesús Zambrano es que el PRD es un cero a la izquierda, que vale pura chingada y que no les van a dar decisión en absolutamente nada. El PRI ha elegido, en este caso a la banderada de esta coalición por el Estado de México, es el PRI también el que impone a su candidato en Coahuila y ahí va el PRD y ahí va el PAN a apoyar. Y esto también lo que viene a continuación es revelador, anuncia, digo, narco, que digo, Marco Cortés, que será el PAN quien bajo sus métodos elija al candidato o candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y presidente o presidenta de la República. Ya negociaron, por eso digo, y el PRD, pues no pinta, el amarillo no aparece en el arco iris, ahí puro blanco, azul y el tricolor. Estas son las palabras de, digo, narco, que digo, Marco Cortés. Pues no lo dije yo, no me lo inventé, no lo saqué de la manga, ahí está, digo, narco, que digo, Marco Cortés, el que en conferencia hace unos minutos dice que el PRD y el PRI han acordado que sea el PAN el que defina candidato o candidata para la jefatura de gobierno y para la presidencia de la República.